¡Suscríbete! Ant-Man y Ice-Man Esos son los personajes que vamos a tener para esta super misión Y creo que los más tocahuevos aquí son Mephisto y Ice-Man Ya sabes que Ice-Man deja su desventaja al comienzo de la pelea Y te va quitando mucha vida Así que ya hay que tener en mente que vas a entrar con la mitad de la vida Y hay que prever sus golpes para que no te mate completamente este enemigo Estoy pensando a ver llevar a Hyperion Y creo que lo voy a sacar a Visión Lo voy a cambiar por Pícara Así creo que Pícara va a ayudar mucho aquí Ya que ella se va a poder regenerar además de que va a robar poder Y por ahí me sirve contra Ice-Man Ya que ya sabes que este personaje reduce el tiempo de las desventajas que te deja el rival Bueno yo creo que voy a poder aguantar en esta super misión No sé que nos tendrá Eso es lo que vamos a ver en un momento Así que avancemos de una vez No perdamos más el tiempo De entrada tenemos al Spider-Man Mejora de Stark A ver que desagradecimientos especiales este combate se creó con la ayuda de Havok Master Marvel A ver los nodos que posee Golpe certero Debilitar 100% de las desventajas Superataque Nivel 2 Mejorado Así que de todas maneras no pienso llegar a este superataque Porque es un poquito jodido No es difícil de aludir pero es un poco jodido Así que lo voy a dar con Hyperion Para tener el combate controlado Ya que ya sabes que después desactivar esta destreza de Spider-Man Con cualquier personaje cósmico Bueno inicia la batalla Hay que estar un poquito concentrado Porque si no nos mete uno Y nos vamos a la calle Epa eludió Y eso que no tenía la I activada Solamente hay que hacer eso con Hyperion Eso parada Golpe fuerte Y a este se lo baja fácilmente Listo con esto ya ¡Pum! Fácil, sencillo Fue como golpear a mi hermano Todo fácil aquí Bueno pasemos al siguiente Al siguiente voz Aquí nos toca Rocket Vamos a ver que nos posee este personaje De entrada ya es un personaje fácil Con el cual se puede lidiar Ahora vamos a ver los nodos Agradecimientos especiales Este combate se creó con la ayuda de Brian Grant ¡Uh! Este es un youtuber A ver Fulgor El oponente gana un 300 de ataque Pero de generación ¡Uh! Esto ya va a estar un poquito fácil Escudo de potencia Los ataques básicos del oponente No causan daño ¡Ojo! Pero si generan poder Transfusión El oponente sufre un efecto de degeneración permanente Y pierde un 2% de vida De su vida máxima por segundo Pero robo un 125% del daño que ha hecho Interesante los nodos que pusiste acá Perdón Brian No le vamos a quitar absolutamente nada a este personaje Con golpes normales Pero si con los super ataques Le vamos a Vamos a A hacerle mucho daño Pero aquí hay algo 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 curioso A ver si Voy a ver si es lo que estoy pensando Porque creo que si Obvio Como los golpes están en cero No le podemos hacer nada Me voy a ir muriendo Con la degeneración Y la única forma de curarme Va a ser tirando el super ataque Aparte que vamos a hacer el 400% de daño A ver ¡Pum! Listo Me curo todo Me curo todo Pero tengo que apurarme Porque si estoy con esto de evadir Y no No cargo rápido la barra de poder Para Poder conseguir Toma Ahí está Para poder conseguir Poder Y lanzar el super ataque Me voy a morir Venga 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 Un super ataque más Y muere Pero Ya tiene su segunda Así que Mejor no me arriesgo Que lo lance Que desgraciado No quiere No por fin Listo Listo Ya me estoy muriendo Me estoy muriendo Ya alcanza Alcanza para el primero Interesante Interesante este nodo Muy bien pensado Oriant Muy Muy bien pensado Estuvo así un poquito difícil Porque Pensé que me iba a curar Con el último golpe Pero ni modo Ni modo Mi Star Lord Se quedó con poco de vida Ya que El último El último golpe Debería curarte No sé por qué Por qué hace eso Tocaba Aquí agradecimientos especiales Este combate Se creó Con la ayuda De Deus Weife Poder tiránico La barra de poder De los villanos En esta Que desgracia Los héroes No van a poder Anticulaciones Buscador de almas Voy a comenzar Con una alma Con un alma extra Y esos son todos Los nodos Que le puso Este player A Mephisto Desgraciadamente No traje A ningún villano O sea Que no voy a De todas maneras No puedo utilizar A nadie Aparte que tenemos Anticulaciones Más que desgraciado Bien pensado Por este player Si o si Era obvio Que íbamos a utilizar A Iceman Ya que Él es El personaje Que es inmune A esta desventaja Que nos deja Mephisto Que se pone Mejor dicho Que es el aura De incineración Y como es Un héroe Nuestro Nuestro personaje No vamos a poder Ganar Nada de poder Como puede ser Puro golpe limpio Lo bueno es que Puedo aturdir Lo puedo hacerle parada Seguramente hay que Tener cuidado Eh 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 Ponen la última Lamentablemente No voy a poder Ayudarme De mis superataques Epa Pensé que acaba De pasar hace rato A ver Eh eh De nuevo Eh pensé Que lo iba Pensé que lo iba A pasar De una sola Nomás Y el mismo Muere Le he bajado Más de la mitad Pero no entiendo Qué fue lo que pasó Eh El superataque El primer superataque Me ha roto El bloqueo Dos veces Algo muy raro Porque a ver No dice nada De primer superataque Inbloqueable No dice nada ¿Por qué Por qué rompió Mi bloqueo? Si le voy Con otro personaje Va a estar muy tedioso Aparte de que No voy a poder Conseguir ninguna Barra de poder Así que lo único Que me queda Va a ser revivir A Iceman Y pues Gastar orbes No importa Esos orbes Los tengo ahí Siempre Casi no los ocupo Para nada Y se me pudren Ahí en el En el almacén Así que vamos A darle un buen uso En esta supermisión Qué raro Qué raro No me había pasado Eso antes Quiero Quiero Yo de cuerudo Quiero ver otra vez Qué es lo que está pasando Aquí con el primer Superataque Listo Dos meses me ha roto El bloqueo A ver De nuevo No puede ser Tercera vez Que me rompe El bloqueo Creo que estoy Haciendo algo mal Y solamente Me estoy dejando Tirar el primer Superataque Para ver Qué es lo que está pasando Primera vez Que me sucede ¿No será un bug? No creo No creo que sea un bug Creo que es un error mío A ver Aquí pude Pude pararlo todo No entiendo Qué es lo que pasa Bueno ya le falta poco Ya no me voy a dejar pegar Voy a cuidarme un poco En el primer superataque Le voy a dar Cuatro golpes Y voy a retroceder Ya no quiero Ya Seguir probando Eso No sé Qué es lo que está pasando Ya le falta Para otra vez Ya venga Venga Me falta poco Ya falta poco Para que muera Me voy a cuidar Me voy a cuidar Ya cae Ya cae Desgraciado Cae Ya muerto Muerto Pum Listo No voy a decir Que estuvo fácil Porque perdí Perdí a mi personaje Una vez Tuve que revivirlo Y no sé No sé No sé qué pasó Con el primer superataque Me he visto La verdad Primera vez Que me Que me causa eso De romperme el bloqueo Muy seguido No creo que sea un bug O puede ser No puede ser que sea un bug No sé Qué ha sucedido En esa parte A ver Agradecimientos especiales Ayitos Inmunidad Escudo de potencia Los ataques básicos Del oponente Lo mismo que El mismo no Hace rato Superataque 2 Inbloqueable Y debilitar Las desventajas Duran un 100% más Y vulnerable A acometidas Medio estúpido Esto de las acometidas Porque Si no le sacas Nada Con los golpes normales Aunque con un superataque Puedes acometerlo Mira que el primer Superataque De Stardius Que va a ser obvio Con el personaje Que le voy a dar A ver Venga Stardius Creo que lo voy a escolar Un poco Porque no voy a aguantar Tengo muy baja la vida Solo tengo 3 De estas Va Lo voy a dejar así O le meto las 25 Las 25 una vez Ya que Estos son los que Se me caducan más Bueno El primer superataque De Stardius Ese es el que Va hacia arriba Y con su propulsor Va y tira una patada Ese ataque Si haces una acometida No me acuerdo Cuánto es el porcentaje De daño que aumenta Y si aprovechamos Eso Más el nodo Que tenemos aquí De que las acometidas Causan más daño Yo creo que vamos a poder Causar un Un daño más bestial Aunque como puedes ver Atman nos está desviando Todo que está Desviando Creo que el segundo Nada más va a ser el segundo Tengo que cuidarme Mucho del segundo Superataque Ya que es Inbloqueable A ver Lo bueno es que Con Stardius Voy a poder Ir acumulando El daño Por el combo Me estaba olvidando Que era inmune A los aspectos negativos Ya estoy empezando A manquear Venga De aquí De aquí ya no paramos Hasta el final Si creo que voy a comentar Menos Me voy a concentrar Más Porque Difícil hablar Esto va a durar Mucho Ahí está Inbloqueable Lo malo es que Si le tiro El primer Superataque Puede que Me lo desvíe Y todo el daño Al pedo O sea A la basura Por lo menos Con este Si ahí está El segundo Superataque Son dos golpes Y ya salgo Por ahí Desvía el primer El golpe Y el segundo No lo desvía A que desvíe Todo De un De un solo golpe Mejor el segundo Que nudo más horrible Este de no hacerle daño Al personaje Y solamente Que haga daño Al superataque Muy Muy buen Crítico Ese Por suerte No lo desvió Qué maldito Está como Tu crush Cuando te desvía La llamada Toca contra Venom Vamos a ver Los nodos Que tiene este personaje A ver Quién lo hizo Aquí Jade Sura No se me hace Conocido A ver Inmune Aturdimiento Duplicación De daño Ya estamos Con la corrupción Anamnesis Venom Puede recordar Hasta 20 Efectos Beneficiosos Lo que supera Las limitaciones De su Son 20 De todas maneras Está bien Le voy a dar Con magic Obviamente Mejor para mí Mientras Más Ventajas Tenga el rival Su último Superataque Le va a causar Mucho más daño Así que solamente Tengo que Tener cuidado Con el inmune Al aturdimiento Mi parada No va a funcionar Cuidado con eso Ya, ya, ya Ya va Tres mejoras Allá arriba Listo Lo que a poder Es puesto Con esto Yo voy a tener Un poquito Más controlado Eh, 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 eh Que como que Me está empezando A fallar La grabadora Ese lag Está horrible Eh, otra vez ¿Qué está pasando? Ya le falta poco Ya, ya, ya Va a caer Creo que Un segundo Más Porque El tercero Ya Ya no importa Porque Ya cae Ya con el segundo A ver Pum Listo Ahí 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 Ese ya Ya lo conozco Salva Más nos No sé No sé Que trató De hacer Dorky Aquí Creo que era Para alivianar El daño Que tiene Iceman Con su Con su habilidad Singular Así que A ver Creo que Le voy a dar No sé No sé si con Star No sé si con Star No sé si con Aguantar No más Esa armadura Hay que tener Cuidado Con eso No le dejó Lo que poderes Tiene un 85% De probabilidad O sea Que Ese 15% Se hizo Presente En este momento Epa No me sirvió El La intercepción En cadena A veces Pasa esto A veces Pasa esto No No funciona Bien A ver Mis personajes Puede ser que Pícara me ayude Pero Le voy a dar Con Iceman Para bajarlo De una vez Ya que yo También voy a dejar Ese efecto Debería ser Inmune A su propio Efecto No sé Por qué Caban No aplica La lógica Aquí Debería estar Haciendo eso Que El daño Mismo Que causa Iceman No le haga daño Porque Él es el mismo Que la tiene Yo creo Que con esto Termino Ojalá Y pueda Matarlo Con esto Hay que tener Cuidado Al comienzo Iceman Versus Iceman Comete el primero Me falta subir Una guerra Y en esa guerra Me tocó Un Iceman Que No estaba De buenas Creo yo Y me comí Todos los primeros Superataques De ese personaje Me morí Con todos mis personajes Y fue La peor guerra Con Magic No me sirvió La intercepción En cadena Pero Con este Me está funcionando No quiso venir Aquí Más bien Me paré Queda poco Va a caer Segundo Segundo Se muere Ya se muere Pensé que me iba a matar Con el superataque Pero mi armadura De hielo Perdón Me ayudó Y se murió Con el último La última desventaja Que le dije Cosas que pasan Cosas que pasan Aquí están los premios 175 runas No me acuerdo Que es lo que vale así Un cristal de elección De la comunidad A ver Ah si Personajes de 4 estrellas De los que vimos Aquí de jefes Uno de esos Nos va a tocar En este cristal Tenemos también Mil esquirlas De cristal De 5 estrellas Si Mil esquirlas Y un cristal Singular De piedras singulares De 5 estrellas Son 10 cristales Perdón 10 cristales Y 10 cristales De piedras singulares De 4 estrellas Que procede Pues Abrir Este cristalito Vamos a ver Que personaje Nos toca Debería hacerlo En un video aparte Pero ya Si te has quedado Hasta aquí Pues vas a ver Mi suerte A ver que me toca Espero que me toque Un buen personaje Y no me toque A ninguno De los peores Que tenemos aquí Lo peor Que te podría tocar Sería Venom Venom puede ser Rocket Como también Puede ser Ant-Man Aunque es buen Defensor Que me toque Un Mephisto No tengo Este personaje De 4 estrellas Después A todos Los demás Los tengo A ver Quien toca Quien toca Muy bien Muy bien Spider-Man Mejora de Stark Ya lo había Conseguido En la arena Que pasó recién Ahí está Por uno Por eso Puedes ver La habilidad Singular Ahí despertada Por uno Y listo Nos tocó Este personaje Está muy bien Está perfecto Tengo ya 275 esquirlas Más de 5 estrellas Y creo que voy a subir Un video Un día de piñata Abriendo Estos cristales De 5 Creo que tengo 2 Y chachán Mi primer cristal De 6 estrellas Por fin Pude reunir Las esquirlas Necesarias Para poder abrir Un cristal De 6 estrellas Va a ser mi primer cristal Si los he retrasado Hace tiempo Ya que debí haber Debería haberlo tenido Pero Ya sabes Que he estado Un poco Desconectado No he estado Jugando Las supermisiones Y es por eso Que no he conseguido Las esquirlas Necesarias Para juntar Más antes Este cristal Y bueno Player Ahí dime En la caja De comentarios Que te ha parecido Esta supermisión Que personajes Llevaste Si te ha costado Si has gastado Objetos Si no has gastado La idea Es terminar No importa eso Pero dime Ahí en la caja De comentarios Que personajes Llevaste Y si te costó Porque Lo único que vi Aquí raro Fue el primer Superataque De Mephisto Como pudiste Presenciarlo Aquí No sé Qué pasó Se me hizo Inbloqueable Ese superataque Y bueno Player Si el video Te ha gustado Si el video Te ha entretenido Dale like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video Que suba Sígueme En mis redes sociales Para estar más en contacto Además porque hago preguntas Y quiero saber Qué es lo que piensas Los links Estarán en la descripción Y el premio Quicksilver De hoy Se lo llevan Dennis Snape Y Ash Keptchum Por llegar primero En el anterior Video Bien hecho chicos Llegaron primero Eso es todo Soy Vito González Y nos Vemos Si te suscribes Al canal Conseguirás Un metisto De 6 estrellas Vamos ¿Qué estás esperando? Suscríbete